Juan, ¿cuándo sabes que el número 8 corresponde a la siguiente fila? Le podemos hacer una marca en la planilla. Por ejemplo, nosotros vamos a tener el número de, por ejemplo, 6 árboles en la primera. Pero después del 6 le hacemos una rayita, en cada corte de fila le podemos hacer una rayita. Una cosa que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, en esta segunda, que son nueve. Allá tenemos 6, están todos, y después, del primero y del sexto, las filas siguen con árboles. No hay problema, empiece y no termine. En el caso de que es una falla, hay que medir con la cinta. Porque por ejemplo, estamos seguros que este sí entra. Si ese sería falla, y no sabemos dónde está el 1128, el radio, la medimos para ver si esa falla la tenemos que anotar como número. Sí, igual sabés el número de árboles. Sí, pero se ha anotado la cantidad de árboles. Sí, tampoco es tan importante, digo, la falla. Si lo hacemos con la falla de adentro, también hay que hacer con la falla del mismo. Sí, si acá falta un árbol, ponele. Hay que ver el número de fallas, decís, para la planilla. Claro. Si están adentro, no importa. Pero si son los límites, hay que ver si entran a la parcela o no. Sí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuatro? ¿De ese lado? Eran seis, nueve, ocho y cinco. Cinco. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro. Y ese. Entra. Pues ese no se sabe siente. ¿Entra o no entra? Sí. Está bien en la mitad. Pero un poquito más a la mitad. Ya. Y si medite acá, a ver. Esta es la marca del piso de la rama. Claro. Sí, sí. ¿Quién la hizo? Alá. Acá es el... Es legal. Mira. Todo eso es chiquitín. No hay que esperar porque está aquí. No hay que esperar. 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 Es un cycle. Y si cuaso olor Final en el árbol... en el árbol... En el árbol... para que se trate igual a todos los dos y a la parcela diga no, entonces esto no lo tocamos